periodismo investigativo ¿Cuál es su situación? ¿Quién les tiende la mano? Esas víctimas de los hechos más atroces que uno pueda imaginar ¿Qué vida están llevando? ¿Qué pasa con ustedes, doña Sara? Bueno, pues nosotros queremos contarle al país en el abandono que nosotras estamos en la invisibilidad absoluta entendemos que el gobierno de Juan Manuel Santos el interés era desarmar de pronto la organización FARC y que a nadie de pronto le podía importar qué pasaba dentro de sus filas, ¿no? Con nosotros, nosotros tomamos la decisión de denunciar todos los crímenes que ellos cometían en su interior, en las filas y la respuesta que hemos tenido es el silencio absoluto estamos en un abandono ninguna de las niñas de la corporación ha podido conseguir trabajo nuestros hijos están siendo aún más revictimizados porque han sufrido las consecuencias de las persecuciones que hemos tenido nos ha tocado estar separados de ellos los niños han estado en situaciones de abandono la alimentación de las niñas es escasa mejor dicho, hemos estado viviendo de la caridad de la caridad porque de personas, digamos de personas que tienen un corazón grande y nos ayudan con un mercado o nos ayudan con algo y yo creo que es muy triste es muy triste que uno como víctima esté en la absoluta invisibilidad que no haya una agencia de estado gubernamental que diga vamos a hacer algo por las víctimas vamos a hacer algo por estas personas tanto así que tenemos partes en el país fiscalías que no nos recepcionan no nos reciben denuncias de otras niñas que están llegando a la corporación entonces estamos notando que hay un silencio y hay un enfriamiento de los procesos en contra de estos señores mientras ellos siguen posesionados haciendo política dando conferencias es muy normal en las universidades haciendo pedagogía y el resto de cosas quedó ahí en un limbo absoluto la JEP pide solamente los informes pero ahora con esa justicia de ocho años y escarcelables o a ir a cultivar papa o patilla o no sé qué les irán a poner nosotras sentimos que realmente no hay nada concreto para las víctimas y exigimos que haya agilidad en esto y que nos escuchen y que miren nuestras situaciones es que no es solamente una de las niñas víctimas de FARC de la corporación sino casi todas las niñas han venido sufriendo persecuciones amenazas desplazamientos intraurbanos rurales las tienen digamos amenazadas con sus hijos con su familia si usted se mueve digamos su hermana está en tal zona usted ya sabe lo que le va a pasar entonces todo eso ha hecho de que de que estemos sufriendo aún más por el tema de desplazamiento que no haya una estabilidad para nosotras y para nuestros hijos bueno estamos hablando con Sara Morales presidenta de la corporación Rosa Blanca la que reúne las niñas que fueron víctimas de violaciones y de tratamientos infames por parte de estos guerrilleros de las Farc pero le quiero preguntar específicamente por dos cosas el gobierno de Santos y este gobierno hablan todos los días del llamado posconflicto y hay personas encargadas de manejar el posconflicto ustedes han ido donde esas personas a preguntarles bueno y con nosotros que si nosotros somos parte del posconflicto nada menos que como víctimas y han dicho mil veces que las víctimas son el eje central del acuerdo con las Farc que le contestan a usted en las oficinas del posconflicto y que le dicen en la famosa JEP la justicia especial para la paz que es para hacerle justicia condenando a los culpables y obligándolos a que restituyan en sus derechos a las víctimas que le dicen en ambos sitios no pues ahí no la única respuesta es que hay que esperar hay que esperar que los procesos avancen hay que esperar hay que estamos en pleno posconflicto entonces se van a ver muchas cosas se están haciendo arreglos todo el tiempo todo el tiempo es hay que esperar es la palabra mágica digo yo siempre que nos dicen eso hay que esperar están pidiendo esto piden lo otro pero ningún proceso avanza ustedes ya entraron en contacto con los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque que se están encargando de esto del posconflicto estamos tratando de digamos de tener una cita con ellos sabemos de que igual no es mucho el tiempo que lleva el doctor Duque en la presidencia estamos esperando la máxima colaboración de este gobierno pusimos toda nuestra fe digamos en este nuevo gobierno con esa expectativa de que por lo menos haya justicia que es lo que más pedimos no este es que para nosotros las víctimas de FARC verlos a ellos empoderados como llega la JET levantando el brazo como llega Timochenko celebrando como si estuvieran victoriosos todo esto para nosotros es triste nos causa vergüenza verlos hacer eso porque han tomado esto como algo deportivo como muy normal nosotros queremos verlos sentados pero detrás de unas rejas queremos ver una justicia ejemplar esperamos que este gobierno nos ayude a avanzar en el tema de justicia en el tema de reparación porque realmente y estoy mire he aceptado en estos días salir en medios de comunicaciones para que la gente sepa la condición tan inhumana en la que están muchas de las niñas de la corporación Rosa Blanca incluyéndome con nuestros hijos porque nuestros hijos están sufriendo muchísimo las consecuencias de este proceso a veces sentimos que salir a denunciar fue lo peor que pudimos haber hecho porque la retaliación que hemos tenido ha sido grandísima no podemos a veces nuevamente lo digo compartir con nuestras familias con nuestros hijos entonces yo no entiendo de cuál fase estamos hablando y no entiendo de cuál post-conflicto estamos hablando aquí realmente hay una orden de silenciamiento en contra de nosotras hay una orden de acabarnos y de matarnos vemos que la protección en estos días hablaban una de nuestras compañeras sobre la protección de la UNP hay muchas de las niñas que no tienen protección de esto y nos sentimos totalmente vulneradas yo creería que necesitamos mucho más compromiso de las entidades gubernamentales sabemos de que el doctor Duque está ocupado con muchas cosas de su agenda esperamos de que en algún momento nos abra la oportunidad de sentarnos y contarles realmente lo que está pasando en este momento con las niñas de la corporación nosotras nuevamente decimos no tenemos ningún apoyo económico nosotras somos una corporación que estamos a puertas abiertas para recibir cualquier colaboración para nuestras niñas para poder seguir con esto porque igual esto ha desmotivado y ha desmoralizado mucho a las niñas de la corporación la persecución no poder trabajar no poder hacer muchas cosas porque ya decimos o nos ven la cara y dicen ah ustedes son de la corporación Rosa Blanca que pena no podemos darle trabajo y entendemos el miedo de la gente bajo la gravedad de la amenaza que tenemos latente que es en contra de nuestras vidas bueno pero de lo primero que se habla y lo habla por ejemplo la ONU es de la necesidad de reinsertar a los guerrilleros para que tengan una vida útil y para que los capaciten y para que les den acceso al empleo esos de la ONU no les han dicho nada a ustedes el señor Arnó por ejemplo no ha hablado con ustedes que son las víctimas más evidentes de esta tragedia que fue la violencia y el terrorismo de las FARC contra la población pues nosotros estuvimos hace varios meses en una reunión que habló de la pues de la gravedad de este tema las denuncias de todo pues estamos a la espera aún de que de cómo nos pueden colaborar y de cómo nos pueden ayudar a eliminar estas situaciones tan graves que estamos pasando la Corporación Rosalán Ustedes tienen contacto con algunos de los otros grupos víctimas de la guerrilla por ejemplo con el doctor Vargas Kemba por ejemplo con la doctora Gaviria que fue hasta hace poco senadora de la república por ejemplo con Ervin Hoyos Sí, sí señor hemos tenido apoyo de FEDCOL de hecho en Medellín nosotros ingresamos a FEDCOL como otro grupo de víctimas otra corporación más a FEDCOL hemos tenido un apoyo de la doctora Gaviria de Ervin Hoyos digamos son las personas que más más han estado ahí con nosotros apoyándonos mirando las posibilidades que podemos buscar para solucionar estos impacios que hemos tenido pero realmente digamos son la Federación Colombiana de Víctimas hace hasta un punto pero esperábamos más el compromiso de otras entidades gubernamentales estamos a la espera realmente de un compromiso de un compromiso con este tema porque vuelvo y repito las niñas estamos siendo revictimizadas nuestras familias están sufriendo las consecuencias estamos sin muchas niñas están sin alimentos sin trabajo sin cómo pagar un arriendo han tenido que desplazarse de pueblos a las ciudades de municipios a las ciudades ¿sí? porque y acá llegan y no saben o sea no saben qué hacer dónde llegar nosotros como corporación no tenemos un presupuesto para decir no tenemos aquí un sitio donde las vamos a alojar ni siquiera la corporación tiene sede entonces ¿hay alguna forma alguna forma de capacitación algún sitio algún cena algo que les enseñe a hacer alguna cosa que les enseñe a tejero que les enseñe un oficio en el que se puedan ganar la vida ¿hay alguna forma de capacitación para las niñas que fueron secuestradas de sus casas que fueron violadas que fueron embarazadas a la fuerza y muchas después obligadas a abortar ¿hay algo en esa materia? ¿una capacitación? Pues sí el cena va digamos que nosotros por ser desmovilizadas estar en el programa de la ARN tenemos algunos beneficios como es el estudio podemos acceder a estudiar en el cena capacitaciones técnicas en el cena y digamos emprendimientos y todos estos temas muchas de las niñas ya se están capacitando pero nuevamente digo es el temor del empleador a emplearnos a nosotras cuando saben que somos niñas miembros de la corporación Rosa Blanc tenemos el caso de Lorena Murcia que es una de las voceras de la corporación ella sale por una entrevista de televisión termina la entrevista y mejor dicho no pasan ni cinco minutos y la llama el jefe a decirle no vuelvo a la empresa aquí no la volvemos a tener por favor colabóreme con eso porque sabemos que el miedo es ustedes no queremos tener un problema con esa gente aquí es lo que le dicen a ella esas son las cosas que vienen pasando la gente no ya vuelvo y digo nosotras como corporación entendemos el miedo también de las personas que emplean pero diga yo lo que quiero saber es cómo vamos a nosotras a solucionar esto o sea vamos a vivir toda la vida escondidas viviendo de la caridad de la caridad de las personas o en algún momento vamos a tener una vida digna para nosotras y para nuestras familias donde vamos a poder vivir sin miedo en paz y disfrutar la libertad que tenemos hoy en día le hacemos una promesa es la que podemos hacer vamos a hablar con el funcionario que reemplazó al doctor Rafael Pardo quien era el encargado supuestamente del posconflicto lo vamos a tener al aire lo vamos a le vamos a insistir para que nos reciba y para que hable con usted al aire también y para que le diga qué van a hacer con ustedes las víctimas de la tragedia más obvia y más terrible que puede haber las niñas que fueron raptadas secuestradas de sus hogares para convertirlas en juguetes sexuales de estos salvajes de las FARC que las violaron las dejaron embarazadas las obligaron a abortar y cuando han tenido hijos esta es la situación de los niños de los niños de los hijos de la corporación Rosa Blanca quien ha reemplazado al doctor Pardo es el doctor Emilio José Archila él es un buen jurista es una persona decente vamos a hablar muy seriamente con él porque este es un compromiso una palabra de honor del gobierno nacional que el acuerdo con las FARC tiene un eje central que son las víctimas vamos a ver si eso es pura palabrería o si eso va en serio doña Sara Morales presidenta de la corporación Rosa Blanca tenga la seguridad de que no la vamos a olvidar muchísimas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo por ayudarnos esta oportunidad y esta posibilidad de hacer esta presencia y de contarle al país realmente la situación de las víctimas de las FARC muy bien queridos amigos ya oyeron ella es Sara Morales presidenta de la corporación Rosa Blanca y con estas niñas que vamos a hablar con el doctor Emilio José Archila él es una muy buena persona es un excelente jurista pero pero vamos a ver que ejecutorias tiene y que como se va a hacer cargo de las muchísimas niñas que tienen la misma suerte fueron secuestradas sacadas a la fuerza de sus casas campesinas para llevárselos a los campamentos como juguetes sexuales de los jefes de los guerrilleros de todos fueron embarazadas fueron obligadas a abortos iniquos sobrevivieron algunas tienen niños otras no los tienen y no los podrán tener porque en esos procedimientos las dejaron estériles pero alguna cosa hay que hacer con ellas es verdad o no es verdad que hay un acuerdo de paz y que la base del acuerdo de paz son las víctimas pues aquí tenemos a las primeras a las que más parten el corazón de cualquiera que tenga alguna forma de sentimiento humanitario las niñas víctimas de las FARC que están en la corporación Rosa Blanca Sara Morales su presidenta estaba con nosotros en la hora de la verdad